Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las raíces aéreas. Es frecuente y me preguntáis mucho sobre ello, que a nuestras plantas, a muchas de nuestras plantas, sobre todo a las plantas trepadoras o a las plantas epífitas como las orquídeas, les salgan raíces aéreas, que como veis son estas, digamos, esta especie de raíz que sale a lo largo del tallo. Yo hoy quería contaros en el vídeo cuál es su función, para qué sirven y cómo debemos tratar las raíces aéreas en beneficio de nuestra planta. Básicamente las raíces aéreas se llaman aéreas porque siempre están en la parte aérea o visible de la planta, es decir, son completamente diferentes a las raíces terrestres. Se pueden llamar raíces aéreas o raíces adventicias. Cuando definimos raíz adventicia, nos definimos a cualquier tipo de raíz que sale en un sitio inusual o que no es habitual para que salgan raíces, como por ejemplo pueden ser los nudos del tallo, que es de donde generalmente suelen salir la mayoría de las raíces aéreas. ¿Para qué sirven? Las raíces aéreas principalmente, digamos, que tienen tres funciones. La primera es captar la humedad del ambiente, oxígeno y nutrientes. Esa sería la principal función, absorción de nutrientes, oxígeno y humedad y también sirven para dar soporte y estabilidad a la planta. Como por ejemplo en las horquillas o en las plantas trepadoras, como podría ser esta monstera que tengo aquí, las raíces aéreas las utilizan para agarrarse a rocas o superficies que den estabilidad a la planta y que les permitan preparar para alcanzar las posiciones, por ejemplo, con mayor luz, donde las hojas de la planta puedan adquirir mayor luz para optimizar su función fotosintética. Digamos que esas son las funciones de las raíces aéreas. Y quería aclarar algunas de las dudas más frecuentes que me preguntáis y también los tipos de raíces aéreas que existen porque es bastante curioso y bueno, creo que puede ser interesante que lo conozcáis. Una de las cosas que más me preguntáis es si las raíces aéreas se pueden cortar. A veces las raíces no son estéticas, fijaros esta de la monstera que larga hay, hay algunas monsteras que tienen raíces aéreas como así de grandes, entonces me preguntáis si se pueden cortar. Mi consejo aquí por cortar, podéis cortarlo, pero mi recomendación es que no lo hagáis porque al final la raíz aérea es una adaptación natural de la planta que utiliza para sobrevivir en determinadas condiciones o entornos y cortarla igual no la va a matar, pero desde luego tampoco le beneficia. Primero porque dejas una herida abierta al realizar el corte, que puede ser una vía de entrada para enfermedades o patógenos, y segundo porque al final la planta no deja de adquirir nutrientes, humedad y bueno, tiene ciertas funciones esa raíz que están ayudando al desarrollo de la planta. Por tanto, cortarlas desde luego positivo no es. Más preguntas que me hacéis. La primera de ellas es ¿por qué se desarrollan las raíces aéreas? Hay plantas que tienen pues como esto, un brotecito de raíz aérea, pero que nunca ha llegado a desarrollarse, y hay otras raíces aéreas u otras plantas sin embargo que desarrollan mucha raíz aérea. Entonces de aquí surgen dos partes. Primero, ¿por qué algunas raíces se desarrollan? ¿Por qué otras no se desarrollan? Y si esto está ligado con una falta de nutrientes. Entonces, me explico, si una planta desarrolla sus raíces aéreas y se ponen tan largas como por ejemplo las de esta monstera, ¿significa que la planta tiene una falta de nutrientes o de agua y es por eso que está desarrollando las raíces aéreas? La respuesta es no. Las raíces aéreas se pueden desarrollar o no, y no va tan relacionado con si tienen una falta de nutrientes o no, que podría ser un caso, pero es más, digamos que sería un caso más extremo. Las raíces aéreas al final se desarrollan si existen las condiciones ambientales adecuadas para que lo hagan. ¿Cuáles son estas condiciones ambientales? Pues la humedad. Cuando hay, por ejemplo, mucha humedad, las raíces aéreas se desarrollan. Yo tenía un humedificador, digamos, en esta posición, otra planta aquí, la planta jamás había desarrollado raíces aéreas, y a raíz de poner el humedificador empezó a estirarlas de forma recta en dirección a la humedad. ¿Significa eso que mi planta estaba escasa de agua? No, significa simplemente que se dieron condiciones adecuadas y la planta comenzó a desarrollar sus raíces aéreas. Ahora, sí que hay casos extremos en los que, por ejemplo, lo comprobé con una orquídea, me olvidé de regar una orquídea durante cierto tiempo, y lo que sucedió es que la orquídea estaba muy deshidratada, y había desarrollado muchas raíces aéreas, las típicas de las orquídeas como son estas, pues había desarrollado muchísimas raíces aéreas, y era su forma de sobrevivir a esa situación de estrés, es decir, las plantas sí pueden activar la producción de raíces aéreas cuando están en situaciones, digamos, extremas. Pero lo habitual es que si tenemos una planta bien cuidada y en unas condiciones normales, si desarrolla raíces aéreas o no las desarrolla, no está tan relacionado con que la planta esté en una falta de nutrientes o de agua, sino simplemente si nuestro entorno donde tenemos la planta cuenta con las condiciones ambientales necesarias para que estas raíces se desarrollen. Hay que tener en cuenta que las raíces aéreas son una adaptación natural de la planta para sobrevivir, y muchas veces es una cuestión genética que las tengan y que las desarrollen, y no va ligado a esas condiciones de estrés o falta de nutrientes que comentamos. Entonces, el siguiente punto, que es por el que la gente a veces desarrolla o pone a codos, o pone un tutor de musgo, por ejemplo, y mete las raíces aéreas para que estén húmedas y se desarrolle más rápido. Esto lo suelen hacer y lo que se suele decir es que afecta de forma directa al crecimiento de las hojas, y que si tú estimulas el crecimiento de la raíz aérea, eso implica tener una planta con hojas más grandes. Y la verdad es que en mi experiencia, porque ha sido algo que he comprobado con un singonio, no funciona así. El desarrollo de las raíces aéreas no necesariamente implica un crecimiento más grande, no implica que las hojas crezcan más, básicamente, y que se hagan más grandes. Al final, que las hojas crezcan más y se hagan más grandes está más relacionado con las condiciones de iluminación y con la genética de la planta que con el desarrollo de las raíces aéreas. Ahora, que desarrolles las raíces aéreas y que tus plantas tengan más raíces aéreas va a hacer que estén más preparadas para soportar situaciones de estrés, como por ejemplo una falta de agua, o más preparadas ante determinadas enfermedades. Desde luego, ahí sí van a ayudar, pero no podemos decir que concretamente el estimular raíces aéreas haga que las plantas tengan hojas más grandes. Ese era el punto que quería aclarar en cuanto a las raíces aéreas. Y luego, quería contaros también tipos de raíces aéreas que existen relacionadas sobre todo con el soporte, porque hay bastantes curiosidades que no sé si todos conocéis y creo que es interesante que sepáis. Hemos dicho que hay raíces aéreas, como por ejemplo las de las orquídeas, que están desarrolladas para captar nutrientes, y luego hay otro tipo de plantas que tienen raíces aéreas, cuya función principal es el soporte, que por ejemplo es el caso de la monstera. ¿La monstera puede absorber nutrientes con sus raíces aéreas? Sí, pero su estructura sobre todo está preparada para hacer de anclaje y dar soporte a la planta, y no tanto para la absorción de nutrientes. ¿Que nosotros podemos ponerla en agua y hacer que absorba nutrientes, como por ejemplo hecho aquí para reproducir la planta? Sí, por poder podemos hacerlo, pero no es la forma natural en el que se desarrolla la planta, y las raíces aéreas de la monstera están pensadas sobre todo para dar soporte. Sin embargo, la de las orquídeas, como es una planta epífita, veis aquí sus raíces aéreas, ellas sí están preparadas para absorber nutrientes del aire y también humedad, y para agarrarse a diferentes superficies. Y dicho esto, vamos a ver los tipos de raíces aéreas de soporte que existen. Hay raíces aéreas, como las del maíz, que os pondré una imagen por aquí, que sirven para dar estabilidad a la planta. Y luego hay algunos ficus, que también utilizan las raíces aéreas como contrafuertes, estas raíces se llaman tabulares, y lo que hacen es dar también estabilidad a la planta. Os voy a poner otra imagen, porque lo curioso de esto es que no tiene pequeñas raíces que se agarran a un muro o a una pared, sino que tiene raíces que literalmente parecen pilares que van desde una rama hasta el suelo para dar estabilidad a la planta y evitar que vuelque. Os pongo alguna imagen por aquí para que lo veáis, y además os voy a enseñar también esta maranta, que si os fijáis la tengo con un pincel, porque mirad qué pasa. No quiero que se me casque, pero si suelto o la quito del pincel, cae. Entonces he puesto un pincelito aquí para apoyarla. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Os lo voy a enseñar. Que le han empezado a desarrollar, no sé si lo veis aquí, si no os añadiré alguna imagen aparte, pero ha empezado a desarrollar raíces aéreas que están yendo en dirección hacia el suelo. ¿Y eso por qué lo hace? Porque la planta quiere estabilidad, porque ahora mismo no está estable. Entonces las plantas también desarrollan este tipo de raíces aéreas o adventicias para dar estabilidad y poder estar seguras y ancladas al terreno. Y luego otro tipo de raíces aéreas que también son interesantes son las de las plantas acuáticas. Las plantas acuáticas, alguna vez lo habréis visto, o en plantas que están en terrenos muy pantanosos con mucho agua, lo que hacen es sacar raíces del suelo hacia arriba. Es decir, ves como un pico de raíz que sobresale en la superficie del suelo. ¿Eso por qué? Es porque cuando estás en terrenos muy pantanos, o esos terrenos pantanosos no contienen todo el oxígeno que necesitan para que las plantas puedan hacer sus procesos. Entonces, ¿qué hacen? Liberar raíces hacia arriba o sacar raíces hacia la superficie para que puedan coger el oxígeno que la planta necesita para absorber agua y desarrollar todos sus procesos fotosientéticos. Y eso es todo lo que os quería contar sobre las raíces aéreas. Espero que el vídeo sirva de ayuda, que lo encontréis interesante y nos vemos en el próximo.